Las recientes actuaciones de Toño Rodríguez con Chivas han provocado que los aficionados rojiblancos pidan a Raúl Gudiño como titular. Sin embargo, el segundo portero del rebaño se hizo tendencia este sábado, por un error que cometió jugando para la sub-20 de su equipo. El conjunto tapatío ganó 3-2 al Pachuca. Sin embargo, Gudiño no pudo atajar un disparo a primer poste de Daniel Aceves, que significó el empate a una anotación al minuto 42.